Dímelo, 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 mi gente Buenas noches a todos y a todas ¿Qué tal estáis cabecitas? Bienvenidos Bienvenidas a un nuevo directo de la Gensit, gen, gen, gen Se acabó Se acabó, se acabó, no me voy No, 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 se acabó Hemos venido a romper la era del Cretácico, lo siento muchísimo Yo voy pidiendo disculpas, voy pidiendo Perdón a todos los Diplodocus Lo siento muchísimo, pero me voy a perrear A todos y cada uno de los Diplodocus Les voy a poner nombres de Pokémon a cada uno Voy a poner un estegosaurio de primeras Le pego cuatro tortas y le voy a decir Tú te vas a llamar MetalGreymon Me encuentro un Terrest, le digo, tú quién eres payaso Le cojo, se lo explico, le saco el list Le hago el huerbo, le hago El speaking, le digo, bro Tremenda facha Este es mi personaje ¿Qué os parece? Oye, a mí me gusta O sea, parece que antes, no, 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 le he puesto el nombre Manuel Ruiz de Lopera Hola Rod, soy Papi Gaby, cabecita No, 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 cabecita, soy amigo ¿Cómo me tumbo? Hola, hola, me he tumbao Me uno estar de la conga, pero me uno Oh, qué guapo Ni se ocurra tirar un dedo, eh Aquí se va Bueno, de momento es buen rechito, eh Guayla, chaval Hermano, lo que me mola es que sin por siempre hay, eh Yo los cais sencillos los tengo guay, eh Voy a abrir la puerta y os voy a dar agua y comida, eh ¿Entendido? Muy bien ¡Así me gusta! Vale, tío, vale Cuando se escapéis os pego un tiro Bueno, este soy yo entrando a Soko, eh Entrando como un canibai, tío, ahí a la apodroncola Soy Copérnico, líder del mercado ¿Eh? Esto es un mercado, eh ¡Gracias, Copérnico! ¡Encantad! ¡Uy, chai, gordopilo! ¡Un placer! ¡Es como el filósofo, eh! ¡Me queda muy bien este gorro! ¡Muchas gracias, amigo! Y gracias, le doy gracias ya por el silencio, señores ¿Vale? De nada La primera forma de llevarse con un Jerry ¿Vale? La Arcadia Es seguramente la que ninguno de ustedes Ninguno de ustedes o muy poco porcentaje De nada De nada De nada De nada Se van a ver ustedes mismos en el video Así que cuando se vean ¡Salten y saluden, señores! ¡Salten y saluden! ¡Vale! ¡Me hago mierda! ¡Qué guapo! ¡Hola! ¿Cómo? ¡Gameship! Y si te va tranquila ¡Oh, oh, 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 oh! La casa del Señor Miyagi Me gusta Me gusta Dar cera Pulir cera Dar cera Nitrado Ahí me puedo Me puedo tunear ¡Ahí estoy donde estamos nosotros! Pero en el nitrado Me puedo tunear ¡Ahí estoy donde estamos nosotros! ¡Ahí estoy donde estamos nosotros! ¡Ahí estoy donde estamos nosotros! Bueno, pero no sé Aquí a lo mejor hay más probabilidades ¿No? Pues casi estoy cambiando No he jugado siempre a lo mismo Yo, por ejemplo, nunca he jugado A la ARK Que no se dice ARK Se dice ARK Pero como Voy a mi puta bola Pues ARK El nuevo El nuevo Finish It ¡Oh! El estadio ese Por favor El Benito Villamarín ¡Qué guapo! Vale Mi casa va a estar por ahí ¡Hala, hala, hala, hala! Hasta aquí en un momento, ¿eh? Muchísimas gracias Al mínimo común múltiplo Anda Un agrodastic Buah, chaval ¿Dónde nos metemos la casita? Disfruta la serie, papá Te lo mereces Muchas gracias, Sergio Amigo A ver qué tal, tío A ver qué tal Será el estadio en la roya de acá El ARK es más bonito que Minecraft A ver En el... Madre mía ¿Cómo perreo yo eso? ¿Cómo lo bailo? ¿Qué canción le pongo? ¡Oh! Esto es lo que se ve en el trailer El cerezo este de Osaka ¡Qué grande, Juanlu! ¡Oh, me cumpió esto! ¡Data donde ha llegado! ¡Oh, qué guapo, tío! Te vas tranquila Amigo ¡Qué guapo! ¡Esta es! ¡Tiki, tiki! ¡Tiki, tiki! ¡Cabecita! ¡Eh, cabecita, ¿qué está ahí? Este es mi espacio, mi comisaría Donde me van a poder encontrar Bien, bien, bien No me estoy enterando de nada ¿Y tú? ¿Qué miras tú? Que te pego Te enchufo, ¿eh? Te enchufo una hostia, ¿eh? ¿Quién pregunta? Tranquilito conmigo ¡Eh! ¡Cabecita! A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Cómo, cómo, cómo? La gente aquí reunida ¿Qué están tramando? ¡Nada, amigo! ¡Oquito, eh! ¡Oquito, eh! Que lo estoy persiguiendo Toma los de mantenimiento, Rosita Hostia, me el carajo Del guardia está activando ¡Hola, bonito! ¡Pégale, pégale! ¡Cómo me salgo de nada! ¡Espéjate! ¡Me cago en la puta! ¡Espéjate! 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 ¿Qué te pasa, amigo? ¡Eh! ¡Hola, hola! ¡Que se pone agresivo! ¡Que se pone agresivo el lodo! ¿Pero te encuentras bien? ¿Quieres que busca ayuda? ¡Sí! ¡Vale! ¡Ven conmigo! ¡Vamos! ¡Voy a tu paso, ¿vale? ¡Ponte a mi izquierda! ¡Vale! ¿Cómo te llamas? ¡Lebrón! ¡Bueno! ¡Encantado, Lebrón! ¡Es un placer! ¡Yo me llamo Papi Gaby! ¡Hola, Papi! ¿Qué tal? ¡Bien, bien, bien! ¡Poco a poco, eh! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Es que no sé dónde está mi papá! ¡Se llama Rubius! ¡Vale! Pues lo vamos a buscar, ¿vale? ¡No te preocupes! ¡Lebrón James! ¿Y cuál es tu apellido? ¡James! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Perdón! 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 ¡Me equivocaré, botón! ¡Me equivocaré, botón! ¡Me equivocaré, botón! ¿Y esto qué es? ¡Ahí abajo! ¡Esto! ¡Mario! ¡Es un niño que está perdido! ¡Estamos buscando a tu papá! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Venga! ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡No sé! ¡Se llama Lebrón James! ¡Se llama! ¡Venga Lebrón, ven! ¡Mira que aquí está la gente! ¡Perdónen señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Aquí hay un niño que se llama Lebrón James! ¡Que no encuentra a su papá! ¡Hola señor Rebonito! Sobre lo que te ha dado ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo? Me lo llamo Paquito Me gusta Paquito Me gusta Paquito ¡Ay! ¿Es Paquito? ¡Es Paquito! ¡Paquito! Prueba el amante y si no te convence Chico con Paquito, no, no, mira Paquito Joder, mirale, es muy lindo Ay, amigo Pero escucha Juan, vamos a hacer cosas ya, ¿no? Vamos a ponernos aquí a... ¿Pero qué cosa voy a hacer si no puedo hablar, cojones? Ahora mismo se te escucha Tengo el micro que... Gaby, tengo el puto micro pegado a los labios Voy a ponerme el micro de los cascos Que tampoco se oye mal Lo que sí intenta configurar Es que cuando hablas hueles patay, tío Huele como a boquerón Huele un poco Huele a malagueño A malagueño no Que esto huele bien Sino que huele a chicorita, ¿sabes? Huele a sardina Huele como a sardina A oro a pie A creo con out También, también me gusta Me gusta esa comparación ¿Veis jugar alguna vez a este juego? No, yo no Yo no... Yo no... ¡Vale, bien! ¡Empezamos bien, bien! ¿Tú un poco? No... Vale, vamos a hacer una tribu, vamos a hacer una tribu Te he invitado a mí, te invito a ti Tienes una tribu Dice, se llama la tribu de Yohuan Vaya subidito, tío Se llama la tribu de Yohuan Vaya subidito, tío Se llama Yvailand Señores, señores Ya sé hacerlo, ya sé hacerlo Y sé ponerle nombre ¿Cómo llamamos la tribu? El Betty Real Betty Real Betty Venga, Real Betty Está un poquillo quemado Pero venga, Real Betty Nada, nada, nunca se quema ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Cuántos animales! ¡Qué guapo! Vale, pero vamos a un sitio primero, ¿no? Ya no te digas Yo en estos juegos me guío más... ¿Cómo? ¡Adiós, adiós! ¡Que me matan! ¡Oy, no! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Está enchufadísimo, eh Pero, tío Los bichos estos... Los bichos estos que tenemos ¿Nos pegan o qué pasa, tío? Vale, y vamos a ir ¡Voy! Si le canto... Si le canto a la tortuga En plan... ¡Locura! Ya no sé lo que quieran ¿Me puedo subir encima? ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Tengo una mascota! ¡Hala, yo...! ¡Oh, te metí en nivel 10, bro! ¡Unos momentos después! ¿Dónde está Joaquín? ¿Dónde está Joaquín? ¡No! ¡No! ¡Joaquín! ¡Está muerto! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡No, sigue vivo! ¡No, no te tire! ¡No te tire! Adiós ¿Me sigue o no me sigue todavía? No entiendo, pero si no he hecho nada ¡Oh! ¡El dinosaurio! Bro 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 ¡Venga, hombre! ¿Qué me estás contando, tío? Si no he hecho nada ¡Ay, como el agua! ¡Como el agua! ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡Adiós! ¡Pégale! ¡A puñetazos con el tiburón! ¡Me las cuida! ¡Pégame pa' puñetazos con un tiburón! ¡Me pate la polla! ¡Qué bueno, tío! ¡Este juego es la polla! Guau, esto lootea... de loco, ¿eh? ¡Este es lo que hace lootear en fallas, tío! ¡Hostia, el rey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Me voy! ¡Gabi, Gabi, Gabi! ¡Cuidado! ¿Qué sí? ¿Lo entiendes? No me gusta, no me gusta, tío. Es que no lo entiendo, no lo he hecho nada, tío. Vale, venga, ya no morimos más. Vale, vale. Vamos a buscar una zona bonita para vivir, ¿no? Vale, me parece bien, me parece bien. La gente me dice que hagamos un cofre. Vale. ¿Pero se puede poner un pino o algo? ¿Un código? ¿A quién nos lo va a robar alguien? Habría que cerrar la casa primero antes de hacer un cofre. Vale, me parece bien. ¡Quita tu cola aquí, gordo! ¡Hola, qué pedace de mierda! ¡La quiero! Hace falta piel, eh. Hay que empezar a buscar piel, sobre todo. Vale, madera. Me falta madera, madera, madera. ¡Qué pedace de mierda! ¡Es increíblemente grande! Chicos, se encuentra una mierda que pesa 2,5. Es increíble, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! Un perreo duro, un perreo duro, 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 un perreo duro, 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 un perreo duro, duro, un perreo duro, duro, un perreo duro. Ya está bien, ¿no? Que yo no soy un animal, no soy un mono de feria, eh. Hay que aplicar ya el cuento, chaval. Ya se hace algo productivo. Hombre, estaría bien una ventanita aquí, ¿no? Sí, porque aquí tiene gole a... Sí, la verdad que huele un poco a risquetos. Chavales, le ponemos un pin a la puerta. Decirme que lo tengo para ponerlo. Uno que nos acordemos todos. Al final y al cabo, la gente... A ver, si lo decimos aquí... ¡Ey, ey! ¡Ah, qué susto, coño! No pasa nada, si los suscriptores no se lo van a decir los seguidores a nadie. No, confío, confío. Mira, le ponemos una difícil. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, a ver si nos acordamos, a ver si nos acordamos. ¿Podemos ponerme un número de teléfono? ¿659? ¿Ponemos el de la tarjeta de crédito, Gary? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espera ahí. Eso, eso, ponla, ponla. Que te lo busco, a ver. Venga, la digo yo. 78, 400, 500... ¡Ay, ay, 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 ay! Que me roban la cuenta. 8752. Madre mía, Juanjo, se nos ha hecho de noche, amigo, ¿no? Es como cuando la suelta mata el caballo, ¿no? Se nos ha hecho de noche, sí. Ahí lo tienes. Ahora métele ballestas y tal. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy rayado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A este le vamos a poner jaque mate con tomate, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! O con karate, ¿eh? Lo que él quiera, vaya. O con aguacate, lo que tú veas. Hermano, ¿qué actura este? Me voy montado en este, ¿eh? ¡Tu hijo de puta! Que te me habías escapado, ¿eh? Espérate un momento. Me voy a poner esto aquí. Y me voy a poner el garrete aquí. Y... ¡Pataco! No, 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 no. Ven aquí, Paco. Chavales, me he encontrado con un colega. Dime. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Cómese! ¡Mira mi colega! ¡Ahí, ahí! Veo que... ¡Paco! Ha farme... Ha... Ha tameado a Paco, ¿no? Dice la gente que Juan está en una carrera. Bueno, pues lo dejamos, ¿no? Sí, yo lo voy a dejar por aquí, yo lo voy a dejar por aquí, cabecita. Vale, pues venga, métete en la casa, que si no, luego te quedas dormido fuera. Vale, me meto en esta cama. Hasta luego, ¿vale? Un abrazo, amigo, que descanse.